Buenos Aires de mi amor En su melodía el recuerdo de otro día que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes La diana de los valientes volviendo del Paraguay Cantos de patria peruan, que la guitarra argentina Que la guitarra argentina, melancólica se inclina Para decirles adiós, mientras se apaga la voz De las minugas de Alcina Por eso vengo a cantar mi trova de despedida Que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Canto de gloria y de amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu canto Yo que he sido tu canto Alcina De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Gracias.